El economista Alberto Bonadonna opina que el rebrote del coronavirus será tan perjudicial como la primera ola. Estima que las previsiones del gobierno en relación a este gobierno son irreales. Los casos de COVID-19 en el país van en ascenso nuevamente. Por esta temporada, la economía está íntimamente ligada a la salud. La primera ola dejó en cifras rojas al país. El economista Alberto Bonadonna estima que un rebrote puede ser igual de perjudicial, sobre todo por el tema del desempleo. El impacto de una segunda ola del COVID va a ser igual de paralizante que la primera ola. No hay forma de evitar que esta epidemia afecte a la economía. La economía y la epidemia en sus consecuencias vienen de la mano. Si bien primero es la parte de salud, es inevitable que eso impacte a lo económico. Esto quiere decir que la producción va a caer, va a caer el consumo, el ingreso de las personas, el empleo de las personas. Con la promulgación del presupuesto general del Estado, el gobierno estima que el crecimiento económico para el próximo año alcanzará 4.8%. Un rebrote podría ocasionar que estas cifras no se concreten. En términos de crecimiento, la situación es todavía muy incierta. Evidentemente, la incertidumbre respecto a lo que vaya a suceder con la segunda ola empuja hacia abajo las proyecciones de crecimiento, básicamente porque los consumidores están empezando a tomar medidas a nivel personal, saliendo menos, consumiendo menos, gastando menos. El gobierno prevé la llegada de 6.000 vacunas rusas este mes, que serían administradas a 3.000 personas, pues se precisan de dos dosis. Los otros lotes de millones de vacunas llegarían en marzo y abril.